Nos vamos al Mundial de Rusia 2018 con Telepacífico Noticias. No se trata de un acordeonero profesional. Se trata del exdeportivo Cali Luis Fernando Muriel, aquí en Sevilla, España. Es un hobby lo que usted tiene ahora, hoy por hoy, Luis Fernando. Gracias por atender a Telepacífico Noticias en la jugada contina rumbo a Rusia 2018 aquí en su casa en Sevilla. Sí, es, aparte del fútbol, una de mis pasiones. Me gusta mucho la música y, bueno, el vallenato que lo llevo en la sangre. Para mí, aprender a tocar acordeón es algo que me llamó siempre la atención y, bueno, ahora poco a poco ahí voy aprendiendo. ¿Cuánto tiempo lleva intentando aprender a tocar acordeón? Bueno, ya son más o menos cinco o seis meses lo que llevo dando clases y aprendiendo poco a poco lo que es tocar el acordeón y alguna que otra canción. Don Luis Fernando Muriel para Telepacífico Noticias rumbo a Rusia 2018 en la jugada con dinas en este bloque musical con otra intención de interpretación con su acordeón. Gracias. 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 Gracias.